¿Qué es la gestión del Ministerio de Trabajo de Guatemala? ¿Qué es la gestión del Ministerio de Trabajo de Guatemala? Bien, en relación a los avances que hemos tenido desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, liderado por primera vez en la historia por una profesional, una mujer comprometida indígena, la señora Aura Leticia Teleguario, Ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, ha venido encaminando diversas estrategias. Precisamente para garantizar el empleo digno para mujeres y hombres en Guatemala. Es así que desde la Política Nacional de Empleo Digno, actualmente la señora Ministra de Trabajo ha de alguna manera requerido el compromiso precisamente de todos los actores. Sabemos que en el sentido del tripartismo, los diversos sectores deben de estar involucrados y creo que la apuesta al diálogo social ha venido garantizando que cabalmente los programas que tiene este Ministerio para la inclusión laboral, la inserción laboral, la capacitación laboral, pueda garantizar el desarrollo integral de las mujeres. Y las mujeres jóvenes indígenas que, como ya lo mencionaba anteriormente, están en busca de nuevas oportunidades. Guatemala actualmente cuenta con altos índices de profesionales actualmente graduados. Y lo único que buscan es precisamente acceder a la equidad, pero en todos los ámbitos, en el ámbito público y privado. Guatemala, al igual que cualquier otro país también de la región, está sufriendo una particularidad dentro de su territorio, que es la que me refiero a las migraciones. Personas que van o vienen de un país a otro. ¿Puede hacer algo el Ministerio de Trabajo de Guatemala con relación a este fenómeno? De hecho, lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo, como ya mencionaba, a partir de Contaria, con una Política Nacional de Empleo Digno, en la cual precisamente existe ya un programa de migración. Muestra de ello es que hace aproximadamente algunos meses se apertura una ventanilla para atención al migrante dentro del Ministerio de Trabajo. Y lo que queremos hacer con ello es precisamente acercar estas posibilidades y estos servicios a quienes lo más lo necesitan. El tema de migración en Guatemala es un tema aún más sensible, que debe de abordarse desde una visión multidimensional, en donde no solamente el Ministerio de Trabajo asuma esa corresponsabilidad, sino también los otros poderes del Estado. ¿Cómo juzgas, Griselda, esta cumbre, cuarta cumbre de Igualdad de Género que organiza la UIM, acá en Cuenca? ¿Te resulta satisfactoria? ¿Qué experiencia te llevas de vuelta a tu país? De hecho, ha sido un encuentro de saberes, y lo digo de esa manera porque con la sabiduría que las hermanas y hermanos que hoy participan, queramos o no, nos fortalece y nos anima a seguir cabalmente vinculando nuestros procesos desde nuestros diversos espacios de lucha. Y sabemos que este encuentro, sobre todo en este lugar tan histórico, viene a vincular también y a fortalecer los lazos y alianzas que tenemos a nivel iberoamericano. Bueno, muchas gracias, Griselda, por tu participación. Gracias. Enredate con nosotros.